La idea era tener una estancia en el marco de la Escuela de Verano que tiene tres objetivos el fortalecimiento de la investigación en la comotada de la integración regional y por eso es que estamos hoy con Rosana y los invitamos a escuchar Bueno, gracias Cecilia y organizadora por la confianza y por la invitación y por todo el marco pese a Bukebush y pese a las conexiones electrónicas No tengo ganas de hacer nada al fin y al cabo si para los centales este día no significa nada para mí tiene algo y no puedo salir a andar Creo que es el fin de año más solitario que he pasado en mi vida El Centro Ladino se anima con marimbas y con cenas de medianoche pero mis contactos con ese centro son demasiado endebles para que se acuerden 31 de diciembre de 1960 Pinola, Chiapas, México Venos aquí a una interse unida en un año nuevo sin sentido mientras indagaba los sentidos locales ya en su quinto mes de trabajo de campo en Pinola el nombre en agua de Villa Las Rosas en los altos de Chiapas Para elaborar su quesito doctoral nada es remediable solo una soledad étnica histórica e íntima que ella consignaba en su diario el cual leerían sus directores del equipo Chicago Chiapas Project formalmente conocido como Man in Nature ahí está el equipo el lingüista Norman Lafforn y el antropólogo social Juli Mitrivers y demás tesistas de maestría y doctorado del Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México aquí están los equipos de investigación por localidad cada estudiante elegía una localidad para trabajar y en cada una había un SA y un lingüista y un informante indio SALE yo quisiera contarles algo hoy que conté en otras oportunidades que fue publicado como libro en la articulación etnográfica recién el año pasado la razón con la que quiero compartir esto con ustedes que conozcan a través mío y por dentro una excelente investigación etnográfica llevada a cabo por quien fue mi maestra María Esther Álvarez casada y divorciada separada en esa época no había el divorcio en Argentina Esther Hermite y bueno el apellido lo conservó con su vida así que ella es conocida como Esther Hermite cuando cuando la conocí en el 77 ella tenía 55 años mi edad hoy en su curso de antropología social que dictaba en el IDES cuando no podía entrar a la universidad y cuando la antropología social estaba desterrada de las universidades públicas en el 75 y el 83 por ser mera sociología empirista y anglosajona y acaso en algunos casos como disciplina subversiva uno de sus cursos que ella dictaba en el IDES era técnica de investigación de campo su desarrollo no era lo que suelen ser hoy con las asesidas elaboraciones epistemológicas teóricas o modernismo y qué sé yo sino que era ella poniéndose como informante nuestra ella decía yo me voy a poner como informante de ustedes y le voy a contar mis tres principales investigaciones y siempre empezaba por esta y siempre a mí me impactaba cuando ella contaba su experiencia en Pinola una de las cosas que yo aprendí con ella y no fue la definición de observación participante no fue la de entrevista sino que había que leer etnografías para saber antropología y que nada sostenía ni valía la pena en la antropología sino que se hacía trabajo de campo presencial intensivo y prolongado en esa máxima y detrás de esa simpleza casi anecdótica estar guardada una joya que sólo puede guardar quienes se construyen como antropólogos etnógrafos y pese a ser una extraordinaria trabajadora de campo esto quedó oscurecido junto a su formación académica y junto al premio que recibió su tesis doctoral por la Universidad de Chicago ser un buen trabajador de campo no se visualizaba como importante en la Argentina a la que regresó en 1965 después de 7 años de ausencia a lo sumo era algo victoresco en esta presentación quiero compartir con ustedes el reconocimiento de esa joya a la que yo llamé articulación etnográfica porque creo que la extraordinaria capacidad que tenemos los antropólogos de descubrir articulaciones teóricas hasta entonces inesperadas recibe que la capacidad del investigador de internalizar analizar y comunicar su interlocución con los nativos que estudian la articulación etnográfica no se refiere solo al material empírico reúne teorías métodos epistemologías historias sociales diversas y por lo tanto pone en relación la teoría del investigador con la teoría de los investigados a las prácticas del investigador con las prácticas de los investigados al sentido común del investigador con el sentido común de los investigados y cuando hablo de articulación etnográfica estoy refiriendo un complejo entramado que en modo alguno atribuye la reflexión técnica solo al investigador y el mundo de la práctica solo para los investigados los investigadores tienen sentido común y son fuentes de datos como los informantes deciden metodologías y proponen entradas analíticas estoy diciendo que los sujetos que estudiamos tienen una relevancia crucial en las decisiones teóricas y metodológicas que los investigadores creemos que son de nuestro exclusivo arbitrio y dominio entonces lo que yo me propuse hacer es una investigación sobre otra investigación para mostrarles esto bueno yo tengo un supuesto epistemológico y es que mientras los métodos en ciencias sociales buscan corroborar hipótesis pensadas en la oficina la investigación etnográfica promueve descubrimientos como sabemos esos descubrimientos no salen solo del campo no hablamos de descubrir un nuevo ritual o una nueva forma de vestir sino de descubrir articulaciones sociales teóricamente significativas que nos permiten discutir por comparación con el estudio de otros pueblos así vamos produciendo teoría pero de otra manera con la gente adentro entonces mi pregunta general de mi investigación sobre la investigación de ella es que y como descubre una antropóloga mi objetivo fue entonces examinar etnográficamente como hizo Esther su descubrimiento en Vinola Chiapas y mi tesis fue que su descubrimiento no fue solo el fruto de sus decisiones sino también y muy especialmente de las decisiones de sus interlocutores centales centales es uno de los troncos milínicos de los altos de Chiapas el otro es el Totsil ¿no? entonces averiguar que había descubierto Esther en Vinola y como lo había hecho nos llegó a reconstruir todo su camino al que accedí gracias a los materiales que ella dejó de su casa que nosotros llevamos salida después que ella murió en 1990 entonces en el transcurso de mi presentación les voy a mostrar lo que yo entiendo que es esa reconstrucción que es mi reconstrucción y sobre todo cómo llegué a hacer esa reconstrucción quizás esta sea me parece una forma distinta pero quizás menos manualesca de lo que es enseñar trabajo de campo habría que pensar entonces yo lo que hice fue recorrer el camino exactamente al revés lo empecé por el punto final que es la tesis de doctorado de ella y terminé en el trabajo de campo terminé en el trabajo de campo porque no teníamos en el en el archivo personal de ella no estaba el proyecto de la investigación ¿no? entonces ahí están las preguntas que yo me fui haciendo para mover mi investigación sobre su investigación la primera cuestión es la pregunta que le hago al texto tecnográfico ¿cuál dice ella que fue su descubrimiento? y la segunda que está muy ligada a la primera porque también está en el libro es ¿cómo dice ella que hizo su descubrimiento? que es la parte metodológica de los de los de los trabajos finales de los trabajos finales en la antropología siempre se dice bueno estuve en tal lugar tanto tiempo haciendo tantas cosas apliqué tales técnicas por razón participada en la entrevista etcétera etcétera ¿no? pero como sabemos que los textos finales en este caso el libro que ella publica en el Instituto Nacional Indigenista en el año 70 la tesis era de genera en el 64 tiene muy pocos cambios yo pensé que en realidad como ella dijera como investigó podía estar más de acuerdo con lo que esperaban los jurados y con lo que él esperaba que era tener el doctorado de manera que no le creí mucho entonces permitiéndome dudar me pregunté si realmente ella había descubierto si era un verdadero descubrimiento o si era en realidad un recito de todo lo que se venía escribiendo sobre Mesoamérica y sobre la zona sobre Chiapas y sobre la zona maya que es a esa altura ya es un montón porque escribían los mexicanos escribían los norteamericanos y escribían los cuantos europeos para saberlo me fui a una serie de materiales en elaboración o sea incompletos de ella que estaban dentro de su archivo después me hice la tercera pregunta y es bueno la tercera y la cuarta que es cómo había logrado sustentar su descubrimiento en evidencia concreta que es algo que es algo que cualquiera se preguntaría sobre cualquier investigación y de dónde y de qué manera la había obtenido o sea todo lo que nos manda trabajo de campo esto así es mera formalidad esto así no nos da ninguna punta de nada tenemos que meternos realmente en la personalidad de esta investigación entonces cuál fue el descubrimiento de Esther en mi hora este es el el proyecto grande donde yo estaba de Marín Mecho que dice cambio social cultural y lingüístico en los altos de Chiapas y este era el macro proyecto que incluía toda esa gente que le mostré antes y este es esta es la tesis de maestría se llama movilidad social en una comunidad en una comunidad bicultural así se traduce se publicó como artículo esta es la tesis de maestría como artículo en revista latinoamericana de sociología en el año creo que 69 ¿qué decía eso? esa tesis de maestría la tesis de maestría lo que decía ella se ocupaba de una comunidad bicultural bicultural porque era india y era ladina o mestiza la diferencia entre los ladinos y los indios se ve en esa foto hay señores con sombreros vestidos de blanco y hay un muchacho vestido de pantalón y camisa precisamente este chico era indio y lo han vestido o sea es un revestido es alguien que está saliendo del grupo indio que se está asimilando al mundo latino es una forma en que el cambio cultural acompaña a la movilidad social el indio está abajo ella había detectado dos tipos de cambio uno en el cambio el cambio viene a la carretera desde el de este es el cambio el cambio lento el cambio imparable el cambio social político digo que estos indios están en México desde el 1800 y en la colonia desde 1500 pero ella detecta que aparte de ese cambio que abarca a todo el mundo en los modos de comer en los modos de vestir en las formas de pensar en la presencia de la radio en la escuela en todo el aparato institucional del Estado mexicano aparte de esto hay otro tipo de cambio que es veloz e individual decidido por uno o por los padres de uno por el cual algunos indios deciden convertirse en ladinos o ladinizarse y para eso abandona el uso de la lengua la ingesta de ciertas comidas denostadas como indias y cambian además la vestimenta y por eso se los llama revestidos para sostener la ficción de su ascripción ladina no, yo soy ladino porque yo no tengo costumbres indias estos pibes revestidos también desconocían su ascendencia india occidental pasemos a su tesis doctoral que descubre en su tesis doctoral esta es la publicación mexicana del 70 que después se reeditó por días totalmente paralelas en el mismo año en 2004 en México y en Buenos Aires ella lo que descubre ella le llamaba mucho la atención que no encontraba ninguna organización política indígena en Pinola cada vez que había elección de autoridades indígenas para componer del cabildo indígena que era además parte de lo que dominaban los ladinos los indios se iban a cultivar a su misma y no participaban de la moción política y le llamaba mucho la atención porque en las comunidades de al lado la gente los indios participaban y tenían organización política muy viva entonces decía acá la cosa o sea la culturación ya pasó o sea esto ya perdieron todo pero esta era solo una apariencia en verdad el cambio cultural autofisionado de indio a la vino o sea los revestidos tenía un fuerte contrapeso que descansaba en un sistema de control social indio ese control social se ejercía por medio de un gobierno formado por personas de este mundo pero operando en el plano sobrenatural a través de los nahuales o coesencias animales o atmosféricas que atacaban el chulel o alma del indio que quería abandonar el mundo indígena el ataque se hacía en los sueños y mediante brujería o mal echado causando la enfermedad del transgresor a la norma india o septal para que la sanción pudiera efectuarse intervenían tres tipos de agentes los principales los viejitos los brujos o achameles que eran los que echaban mal y los postaguanés o médicos que eran los que curaban con la autorización de los meditatives que eran los que era el verdadero gobierno decían que este debe ser castigado o dar un susto no más pero que no se muera entonces los nahuales se encontraban los nahuales que eran la cohesencia cada una de las personas tenía una cohesencia sobrenatural que podía ser gallina mariposa o podía ser rayo blanco rayo rojo rayo negro que era el más poderoso ustedes se imaginan cada uno tiene por lo menos tres nahuales los más nahualudos o poderosos tenían trece nahuales de manera que si le mataban a alguno podía seguir viviendo obviamente ustedes se darán cuenta que la persona que tiene nahual mariposa es bastante menos poderosa que la que tiene rayo negro o torbellino blanco los fenómenos atmosféricos que vuelan más alto esta cuestión de la brujería y de la curación actuaba o sea se concretaba mientras las personas dormían y ahí sus nahuales se encontraban en su espíritu combatían se probaban se medían se lastimaban y se defendían con obvias consecuencias para el cuerpo porque el cuerpo que estaba durmiendo se despertaba herido enfermo y quizás nunca iba a sanar entonces los centales de Pinola tenían un gobierno clandestino que operaba de espaldas a los ladinos porque los únicos que podían embrujar y ser embrujados eran los indios más o menos como lo del chisme en la pasarela que es lo que estuvimos hablando los miembros de la comunidad eran los que podían chismear acá los miembros de la comunidad india son los que pueden embrujar o ser embrujados y por supuesto curados lo que ella descubría es que el gobierno terrenal de los indios centales de Pinola con el progresivo control ladino de sus instituciones lo que había hecho era irse para arriba y clandestilizarse o sea se había vuelto sobrenatural y funcionaba muy efectivamente porque las personas se enfermaban atribuyéndose de transmisión a la norma central y también cuando algún brujo o alguien tenía que ser castigado y no terminaba de ser castigado y no terminaba de morirse lo mataban a machetazos todos sabían o podían averiguar quién lo había embrujado quién lo curaría y por qué razón había sido sancionado recurriendo a la persona adecuada o sea la persona iniciada en la carrera sobrenatural o sea alguien que iba a ser parte del gobierno pero no había en la tierra ninguna señal de acrítica ninguna muestra de que esa persona ocupaba un lugar en esa jerarquía sobrenatural como si pasaría en nuestra sociedad donde alguien es inventido con una ceremonia y lleva algún círculo y ocupa determinada oficina acá no hay nada de eso Esther remarcaba que este gobierno se configuraba en base al consenso de los centrales había consenso en la comunidad de que tales y cuales eran brujos eran meditatiles o eran médicos para yo entender cómo ella mueve su investigación tengo que partir de la pregunta la pregunta que ella se hace en el libro es explicar cómo una institución de control una institución de control tradicional y ancestral probablemente maya sobrevivió originada en un sistema social completamente añejo sobrevivió pese a los cambios que experimentaron los los idios en Chiapas y la respuesta era la jerarquía sobrenatural de control social se mantiene en una esfera de acción separada de la organización política de los ladinos al moverse hacia arriba ha conseguido hacerse clandestina segunda pregunta fue un descubrimiento este es un grabador que no me acuerdo el nombre un grabador mexicano las páginas del libro publicado por el mini de Esther están algunos de estos que yo les voy mostrando en una en la hoja el comienzo de cada capítulo bueno fue este el descubrimiento lo que yo decido hacer es mirar en dos informes este es Esther con un anteojo de la época y estas son una antropóloga norteamericana y una inglesa que están en la casa de San Cristóbal de las Casas que había alquilado el proyecto ahí se hacía cada tres meses una reunión de todos los investigadores con informes parciales de sus progresos entonces esos informes están en el archivo de Esther y además también hay informes temáticos y hay informes parciales de a dónde llega ella entonces qué es lo que yo puedo hacer para saber qué es lo que pasa con su descubrimiento si yo no tengo el proyecto de investigación inicial me fijo en las fechas de esos informes en las fechas esos informes muchos informes que no tienen fecha pero algunos informes que sí por ejemplo este que dice línea de detención en una comunidad chapaneca un informe preliminar este informe ella lo fecha el 10 de febrero del 60 ella acaba de volver de Pinola en el año 59 había pasado cuatro meses eligiendo comunidad entonces en ese informe ella dice que va a seguir tres líneas de trabajo la primera línea del trabajo o sea los tres ejes son la cuestión médica que es la disciplina a la que describe con profusión es una enfermedad que proviene de situaciones de vergüenza y que cualquiera la puede curar y cualquiera la puede sufrir y es como un resfrío y después entre paréntesis ella cita un montón de otras enfermedades mal echado susto muchas otras pero ahí mal echado no tiene ningún lugar ningún relieve se preocupa por una enfermedad que cualquiera puede curar y que cualquiera puede sufrir inclusive puede uno saturado como ladino de disciplina la segunda cuestión es el tema de los revestidos en esto se detiene bastante también y dice que bueno que hay todo un proceso de ladinización que hay que estudiar pero no le ve ningún contacto con el problema de la brujería y con el tema del control social indio porque cuando van al tercer punto que es el tema de la cuestión política en la cuestión política ella encuentra que hay un caudillo que no es local que se jacta de ser el jefe de la mitad sur de Pinola y que se jacta de ser el jefe y el caudillo porque sabe leer inscribir y puede conectar los indios con los ladinos o sea todo mal en la cuestión médica le da importancia a la disciplina y no le da importancia al mal echado o brujería en la cuestión de la ladinización le da importancia a la ladinización pero todavía no la puede conectar con nada más pero en donde hace donde comete el peor error porque no sabe porque todavía no entró es que el sistema político dependa de personas de carne y hueso solamente o sea está buscando la organización política solamente en el nivel terrenal entonces esto da una da una magnitud de que ella efectivamente después este descubre ¿cómo sé? porque en marzo del 61 tiene un resumen del tercer seminario interno que ellos tienen donde ella se pregunta ¿de qué manera se mantiene el control social en Pinola si la organización formal ha desaparecido o está en el punto extremo del proceso de desaparición total? ¿quiénes han ocupado el lugar de aquellos viejitos que ya son todos muertos y que controlaban estas organizaciones formales? ¿qué reemplaza a las instituciones tradicionales acaparadas por ladinos o por grupos políticos? quiere decir que para el 61 ella ya estaba entendiendo cómo venía la cuestión o sea que efectivamente había hecho un descubrimiento ahora bien la gran cuestión es cómo hago yo para mostrar evidencias de un gobierno que funciona en los sueños a través de la brujería y del mal echado ahí arriba porque la evidencia no puede venir solamente de lo que la gente dice que además nadie se lo presenta de esa manera sino que ya tiene que tener alguna evidencia de ese sistema político entonces ¿cómo? se dirigen en el plano lírico y que lo hace en un análisis de los sueños tipo Freud ella hace cuadros a los marilón totalmente marilón y estos son un cuadro que ella le ordena el tema de los naguales entonces supone una serie de características de los naguales y después pone las características por ejemplo el torbellino negro solo camina de día se reconoce a la persona con este nagual por no tener pelo en la parte superior de la cabeza pues pasa por el fuego y anda de cabeza ¿no? el torbellino o sea el promenio al revés una serie de cosas que le van diciendo de cómo cuál es el poder de los distintos naguales ¿no? porque ella va haciendo así la jerarquía social y política pero estas son cosas que le dicen y después bueno define el churén no more nunca es un problema porque no lo llega a definir porque no es tampoco el alma no es el espíritu pero es algo muy impérmica que hace vivir a la persona no es igual que el nagual y después tiene su cuadro de chameles o brujos en este cuadro que tenemos tenemos personas las características de cada persona ahora le voy a leer alguna y después acá las características de todos los brujos de manera alguna Francisco Solano Junior oso brujo y pertenciero hecha mal sin permiso de los principales de cólera si uno si uno toma niega el trago o dice que es torbellino blanco gato rojo y las hijas son monos el mono es rey brujo el mono y el oso son brujos después hay otro que es Pedro Solano que dice tiene más poder que Máximo González que es brujo tiene un nagual cuida que no entre enfermedad o sea y después hay unos numeritos en el costado esta es una forma que tiene ella de presentar la cuestión de los brujos acá están los médicos y además uno se mima el tema pero le pone el numerito después de la persona ¿no? Pedro Solano por ejemplo nunca dice quién es el que echa mal en realidad tratan de no decir quién es el que echa mal porque si dice me hace público quién echa mal entonces se puede tomar una venganza ¿no? terrenal ¿o no? y de Pedro Solano bueno y dice que no cubre espanto características personales bueno otras características y después tenemos unas fichas personales estas fichas personales por ejemplo la de Pedro Solano dice arriba principal cuidador médico brujo vamos a probar principal y cuidador como más o menos lo mismo médico y brujo y da una serie de características nunca dice el nombre de que el chaval es rico y era buen cazador según otra persona es muy godo ¿no? muy mezquino después tiene varios nahuales uno de ellos es el tigre que no vuela otro es un espíritu llorón el espíritu llorón es de una mujer como arcoíris rojo blanco y verde vuela abajo a 50 es complicado volar abajo porque a uno lo chinga como dicen ¿no? una de esas especializaciones es cuidar que no hay enfermedad espinola o sea hay cosas que ella puso en el cuadro anterior y que están acá acá tenemos a Francisco Solano Junior cuídalo desde el pueblo manda más que Pedro Solano cura bien porque también sabe echar mal o sea que es médico y también el grupo esposo echa mal sin permiso de cólera por envidia ah si uno sabe tomar bien el trago o si tiene buena casa por envidia es muy grupo y tendenciero en pleitos amenaza a acabar con la raza de la persona con la que pelea o sea con la familia y después viene esto que es un listado de muchísima gente con la que ella estuvo durante sus dos años de trabajo de campo y con los meros números como dirían los mexicanos ¿no? Francisco Solano yo no creo que se desfue acá arriba y Pedro Solano que es el otro que está abocando está más acá abajo bueno yo lo que les quiero preguntar es ¿qué son esos números? 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 la calificación que tienen para subir en el en el ranking de los de los grupos ¿y quién da esa calificación? a partir de las características que ella encontró o sea que sería una especie como la escala sí creo no tampoco es número de orden obviamente no es un valor que le formó es un valor pero el valor ¿de dónde resulta? la realidad es una sustancia ¿eh? a las personas sobre las que incidió que murió o hecho no la cantidad de nahuales era o no ¿que tiene? no ¿no? 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 porque una misma persona acá aparece con muchos nahuales ¿no? ¿son evidencias que ellos pueden tener? es evidencia es evidencia del gobierno sobrenatural ¿pero de dónde la arma? la arma con estos números estos números son fundamentales bueno pero de alguna forma te estaría introduciendo también estas cuestiones del poder si es el poder claro pero ¿de dónde vienen estos números? ya explíquense estos números aparecen en todas partes son los mismos son las evidencias que le dan los demás ¿cómo es la evidencia que le dan los demás? ¿pero pueden agarrar el pictófono o no? de acá no tiene nada no hay otro un pictófono sí hay pero no 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 yo pensaba que de repente podía hacer la evidencia que ella toma de lo que los demás le dicen lo que los demás le dicen ¿por respecto a qué? a los que conocen o dicen conocerle de esas otras personas por ejemplo de Pedro Sorano sí entonces Pedro Sorano ¿qué sería el nueve el principal? según lo que está diciendo ¿qué sería el nueve? ¿qué sería el nueve? ¿qué sería el nueve? el nueve la cantidad de evidencias que ella toma o de las referencias que de alguna manera al tener más referencias en el decido y los otros tienen un lugar más preponderante los dos me parece que va por ahí es el número de personas que dicen que Pedro Sorano es principal nueve cuidador ocho médico ocho grupo cuatro y este no este se fue para el lado digamos discutido pero además por suerte era máquina de escribir por suerte podía tachar un número y ponerlo al lado otro porque acá lo que está ella corrigiendo es que tiene evidencia que le sube ¿no? ella había puesto un seis en brujo después puso un ocho y después pone nueve era un poco que también me parece importante para para recoger lo primero que tú decías que ella había podido investigar en función de lo que los demás le habían estaban como dispuestos a transmitir de alguna manera ¿no? porque esto también este esas otras evidencias a las que ella no puede llegar porque están o en los sueños bueno eso viene después eso viene después para la parte del trabajo de campo y la pregunta que yo le hago al trabajo de campo pero lo que es fantástico es que ella se manda esto es el consenso este es el consenso entonces con el consenso para llegar al consenso es la evidencia de que efectivamente existe un gobierno sobrenatural muy móvil muy móvil y muy este muy muy dinámico donde las posiciones se están cambiando permanentemente ¿no? según las alianzas y según los 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 contendientes y según la conducta de cada quien también para armar este consenso ella hizo prácticamente una encuesta de opinión y está enrollada en un programa recontra británico de trabajo de campo de antropología social y de trabajo de campo endográfico esto es lo lo que me parece a mí más sensacional de cómo ella logra armar la evidencia pero es cómo arma la evidencia en este caso para este problema donde hay una cuestión que es como yo muestro que existe un gobierno sobrenatural para la gente que vive acá en la tierra esta es digamos esta es la respuesta que ella que ella da bueno y podemos seguir entonces con el trabajo de campo la cuestión del trabajo de campo ¿cómo hizo el trabajo de campo? ¿cómo hizo el trabajo de campo? en realidad si uno tiene como un meollo como este el trabajo de campo tiene una serie de particularidades la primera particularidad que uno tiene que notar es que si esto es el meollo que el descubrimiento de ella es un sistema de gobierno sobrenatural que tal vez falta a los latinos y mucho más a los extranjeros y mucho más a los extranjeros la pregunta que uno se hace es precisamente ¿cómo accede una mujer extranjera y blanca a este sistema de control social sobrenatural? siendo que además la persona que habla de estos temas es involucrada es castigada porque está revelando esa forma esto para esto mi fuente principal es el diario del campo de Interamite que lo publicamos con la Universidad Internacional de Chiapas hace unos años es una foto de ella subiendo a donde está el santuario de Guadalupe en Villa Las Rosas en Pinola y ahí abajo está Pinola en aquella época ¿no? ella tiene su diario en ese diario tiene esquemas de parentesco tiene listados de personas tiene algunos ensayos de cómo la gente ocupa lugares más centrales más periféricos a lo indio ¿no? ¿no? Trabajo de campo es una categoría gigante entonces yo preferí desarmarla en las cuestiones los temas que uno se pregunta en el trabajo de campo que tienen que ver con el registro de la información que tienen que ver con los temas de investigación que tienen que ver con los informantes o la muestra y que tienen que ver con las famosas técnicas de investigación de campo yo por cuestiones de tiempo acá me voy a detener en el registro y en los informantes a cada una de estos aspectos del trabajo de campo yo necesito hacerle una pregunta que me personalice la cuestión del registro y de los informantes personalizar quiere decir hacerla pasar por la cuestión lujeril o sea por todo esto que ella descubrió porque eso es lo que estaba como la entretera de lo que le dejaba y lo que no le dejaba acceder entonces y además es algo que ella realmente no espera encontrar pero ni se le pasó que lo iba a encontrar entonces es algo que ella descubre entonces lo primero que yo me tengo que preguntar es sobre el instrumento que tengo que es el diario de campo la pregunta es cómo yo registro algo que estoy preparada para ver no tengo con qué verlo ni escucharlo ni nada y ella decía en sus frases a mí me decían los viejitos vuelan y yo no escuchaba bueno escribo en el diario acá está el índice las primeras páginas donde transcurren digamos las cuestiones todo el primer mes o sea desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre se la pasa trabajando sobre el tema de la indemnización es un diario pero igual estaba buscando la indemnización la indemnización la indemnización en medio de su interés en medio de su interés por estas relaciones ladino-indios y a solo un mes de su estadía registraba el 14 de septiembre del año 60 ella se quedó hasta fines del 61 y ella llegó el 19 de agosto del 60 la llegada a su casa de Guillermo que le pedía que le contara algo de su vida trató Guillermo de bueno le dice que le contara algo de su vida entonces bueno de qué le puedo hablar señorita niña Esther y bueno hábleme de un viaje pero del viaje a 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 pero la verdad que no saca mucho de eso y él se enreda y dice bueno no no importa y entonces Guillermo es un joven es un joven revestido y empieza a hablarle como de lo que le interesa ¿no? este dice Guillermo que ya tiene su milpa o sea su su tierra y su caña y que el padre hasta le ha comprado buenos animales que han abundado y ahora tiene ya 12 vectias pero que eso no es lo que él quiere cuando se habla de la capital me pregunta a mí cómo es evidentemente no cuenta con la aprobación de nadie en su casa y el hecho de ser el único hijo varón que queda viviendo y cooperando con el padre hace la situación más difícil de alguna manera sin embargo el mundo exterior existe para Guillermo y quiere adentrarse en él le falta la falta de estímulo que nota en pinola es más una forma de curiosidad que la necesidad de intercambiar ideas en general su conversación es simple y en la mayor parte de los diálogos él oye y absorbe lo que se dice sin ofrecer discusión de pronto pasa al tema de la caza que lo apasiona le gusta ir a internear con hijos y me cuenta algunas experiencias que carecen de valor para estas notas pero insiste en que su placer deriva en que en el monte no tiene miedo y no se siente en peligro como cuando está en el pueblo y aquí viene lo bueno todo esto es que le está empieza a hablar de la envidia de la gente de esa envidia que se manifiesta cuando uno tiene algo o cuando trabaja bien y dice que una vez al volver del cine le salieron al encuentro dos monos en el puente mono lo pone entre comillas en el puente que está en la calle central entre la segunda y tercera norte eran dos monos grandes negro que estaban al acecho en el paredón que mordía la calle y que cuando lo vieron acercarse le lanzaron se lanzaron a atajarle el paso él se espantó pero tuvo suficiente ánimo para arrojarles dos piedras y por fin se liberó de ellos con todo cuando llegó a la casa estaba sin habla y quedó mudo hasta el día siguiente cuando le pregunto qué podían hacer los monos me dice que es la envidia y que son malos o sea son nahuales no son monos de monos la palabra brujería o nahual no es pronunciada pero impregna el tono del relato lo que me interesa es que por primera vez encuentro a un alabinado en camino al éxito que crea tan firmemente en estas cosas me gustaría saber si lo ha absorbido de su papá que ha vestido o si la creencia en brujería es más generalizada hacia arriba en la escala social de lo que pienso esta novedad está transcrita pero ella no sigue la línea de la brujería al tiempo repara en la cuestión de tiene otro encuentro un mes pues con su comadre Tina con la que registra una conversación de ahí pasamos al tema del control de los principales dice Tina que ahí donde viven ellos cuidan Pedro Nazario Manuel pero ya se murió Chico Lucio y Lambo del lado este de la carretera cuidan los principales que cuidan Casinto Lorenzo Cayetana y además es una mujer que dice Juan y Manuel Eleuterio también cuida dice pues que sabe echar mal de Eleuterio Nicolás y Pio Quinto este último no es viejo pero dicen que a veces son jóvenes y ya saben a Tina una sola vez le echaron mal cree que fue Sixto tío de Bricio su delito fue que el alma de la suegra que que el alma de la suegra de ella iba a meter cuentos que era muy malcriada la Tina que no respetaba a su marido dicen que los Nahuales dicen aquel es malcriado y le vamos a echar mal pero no para que se muera sino para que tenga escarmiento Nahuales tenemos todos un buño todo es una explicatina ¿no? bueno y viene una serie de explicaciones sobre los principales ¿no? ella sigue juntando información ya la registra pero el punto fundamental es el siguiente lunes 24 y martes 25 de octubre en San Cristóbal o sea se fue a San Cristóbal a una reunión lo único digno de consignar en estas notas es la noticia de que Milo ha desparramado el rumor de que San Cristóbal que él es el secretario de Don Antonio o sea el jefe del proyecto y que parece estar actuando como tal después de visitar a la gente conocida ya está de vuelta de comprar las provisiones necesarias y dormir una noche en cama decente regreso a Pinola a la tarde del martes llega Martín y convenimos sin trabajar el miércoles a la noche llega Bricio excitadísimo porque han apuñalado y finiquitado a Juan Solano hijo del curandero Chico Solano y conocido como matador profesional Bricio está asustado porque dice que hay alma y no quiere viajar por esas calles solitarias cuando está oscuro me cuenta que al Juan lo estaban esperando hacía tiempo y que esa noche él, Juan iba a matar pero se le adelantaron se ríe pensando que el mero compañero de Juan era el Milo que es ese que se da ínfulas es informante clave en lengua central de los gringos ya no va a querer venirse de San Cristóbal por miedo que lo maten a él también la visita es corta pues y yo aprovecho para dormir temprano porque tengo un catarro macanudo y a partir de ahí nunca más se despega de la cuestión de la roquería y de las autoridades en el diario esta es la plaza hoy calle hoy este es Milo Milo y Gricio que es su compadre los dos son compadres pero Gricio con Dina la que yo mencionaba recién es la mujer de Gricio Gricio está muy presente los informantes en general nosotros decimos que vamos a elegir informantes según determinadas características de la muestra porque nosotros decidimos cuáles son las categorías importantes pongamos Lecky acá y ella decide hacer investigación con una muestra de indios 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 puros e indios alabinados y labinos digamos bueno lo que pasa es que en este tema que está ella tratando ella no solamente ella elige a la gente con la que va a trabajar sino que la gente también la elige a ella la pregunta que yo quiero hacer es en carácter de que la gente le iba a permitir a ella blanca y extranjera acceder a este gobierno sobrenatural es decir como la gente también elegía a su investigadora y carácter de que le daban esa información un personaje que se destaca desde el principio de la primera página del diario voy a contrastar dos y voy a tener que leer porque es el diario del campo de ella es la Bonnie la Bonnie la Bonnie y de regreso a lo de Bonifacia está de vuelta y a mi pregunta de por dónde anduvo paseando me contesta que no anduvo de visitas yo nunca hago visitas niña estercita solo visito a mi comadre Cholita y cuando aquí estaba mi comadre Marilín estaba aquí también la visitaba ella pero por aquí no hago visitas hipócrita le pone en mayúsculas Bonifacia se enreda sola en sus mentiras 19 de agosto el primer día 19 de octubre me despido de la comadre en el camino a lo de mi adorada Bonifacia despierta allí la encuentro sentada como de costumbre dando órdenes a sus múltiples hijitas empieza a hablar de las fiestas que hubo para la pedida al emprendimiento de su hija candelaria y me ofrece café y un pan viejo que descuelve durante el techo la Bonnie se sienta junto a mí en una mesita baja y empieza a hablar es quizás la más difícil de las personas de Pinola es astuta y en lugar de dejarme preguntar me envuelve con una chapa incesante que gira siempre alrededor de los mismos temas el de hoy es recordar con orgullo emoción y alegría la fiesta del sábado pasado por motivo de la pedida de la hija hasta en eso se contradice y miente esta buena mujer porque al principio dice que es pedida y después dice que es agradecimiento y después dice que es para fijar la fecha de emprendimiento según ella ha llegado gente del centro toda la gente del centro y han estado alegres ni podían conversar por las serenatas que había afuera dice que a la hija menor natividad le llevaron serenata de guitarra y que el futuro sueño a los gritos decía que si el hijo no se casa con ella con la hija de la boni él mismo lo va a matar después se queja dice que le llegan tantas visitas que no puede hacer nada hagan las visitas porque todos las quieren mucho cuando trato de preguntarte quiénes son los del centro que han llegado tenía la conversación otra vez algún aspecto de la fiesta que ha quedado sin escribir mi criadita de Esther que le hace la limpieza es una de las hijas menores llega en ese momento con unas naranjas para las cuales le he dado el dinero y la familia entera empieza a mirarla con ojos de hambre pocas veces he visto gente más hambrienta en mi vida le regalo cinco naranjas y se abalanza en forma lo una sobre ella cuando pasan dos horas y veo que no llego a ningún lado porque Bonnie resiste sistemáticamente mis preguntas entonces me voy a la tarde se me cuelga una gran tormenta y me quedo en casa llega la chamaquita para asustar a mis partidas la hija como buena chismosa que me he hecho por compartir la vida en mi norteca lo primero que le pregunto es ¿quién es que llegó el sábado para la gran fiesta? y dice que la familia del novio y los de la casa ya lo sabía yo 19 de octubre la relación con esta informante con la mentira es absolutamente medular casi se podría decir que es una relación basada en la antipatía o en un aporte negativo no tiene por qué simpatizar con la gente pero por qué la sigue visitando y por qué quiere latinizarse quiere hacerse pasar por alguien que no es o sea toda la mentira de la boni es completamente consustancial con la movilidad social que ella quiere lograr para sí misma y sobre todo para las hijas de manera que tiene que mentir y le miente en la cara o sea es una especie como del laboratorio en vivo de la latinización y del drama de la latinización ahora vamos a prisión que como ustedes verán está contra una pared en esa pared hay un montón de tarjetas de felicitaciones de navidad que le han mandado Esther ya está en la casa de Esther lo conoce desde el 59 ya la han convertido a Esther en comadre es madrina de de una hijita bueno de 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 una hijita chiquita que creo que la vamos a ver acá y tiene muy buena relación en realidad conoce a Micio Cortina ¿no? a quien van a ver en un ratito tiene cosas como me dice este mi este mi compadre número uno tiene varios compadres Esther mi compadre número uno Obricio Hernández que llega en medio de una lluvia torrencial pero fiel como siempre la visita prácticamente todos los días entonces voy a empezar a leer algunas cosas para que vean como una persona que es según algunos sistemas sería un informante clave las cosas que pasa con alguien con quien uno logró un gran report y que es compadre y que es fantástico y es tan fiel y pasan cosas como esta el miércoles a la tarde el 21 al miércoles 23 de noviembre de San Cristóbal es el miércoles a la tarde regreso a Minola el cocorrato llega el más fiel el más solícito de los informantes ese hombre que está afligido porque yo no lo uso más como informante y no quiero que me enseñe lengua Prisio Fernández Mondoya mi compadre número uno en cuanto entra me mira sonriente y me dice que él tiene muy buen espíritu y que sabe muchas cosas está bromeando pero ahora me intuyo y le pregunto ¿qué le ha pasado compadre? ah comadrita es que soñé y era un sueño muy fiero parece que el lunes a la noche ha soñado estaba en Comitán que es una ciudad muy grande que está cerca en casa de un doctor era una casa buena y bien arreglada y había tres doctores eran doctores como el del centro pero el que le hablaba a Bricio sabía bien pulsear que es la forma de detectar las enfermedades no solamente se pulsea en la muñeca sino en otras partes y también había un hombre botado muy enfermo los tres doctores le decían a Bricio que lo pulseara al hombre y Bricio se negó a repetidamente diciendo que él no podía pulsear porque no sabe hacerlo pero aquellos insistían que sí que lo sabía hacer y en eso se despertó y está afligido primero se aflige porque ha rehusado pulsear cuando los otros tanto le insistían y segundo está intrigado porque el sueño se desarrollaba en Comitán sobre ¿será esta la forma en que nace principal? se pregunta ruego a Bricio que cuente todos los sueños a partir de ahora y muy serio dice que lo hará pero que tiene que esperar a ver qué pasa está convencido que le están empezando a avisar pero está desorientado dice que los tres señores estaban vestidos de ladino pero me repite al cansancio que sabían pulsear muy o sea eran indios si es de la forma en que se forma un meita tiene en pinola entonces ¿de qué diablos sirve la jerarquía civil indígena? o sea ella va avanzando su pregunta sigue el tiempo y bueno va recorriendo como ella como la red de apoyo que tiene de Bricio como que lo va reconociendo hasta bueno en este periodo además Bricio se queja muchísimo que Tina es tonta porque en sueños se deja atacar por los brujos pero que a él nada puede hacerlo ya está como en otra posición el tema es que hay que hay que tener un buen interpretador de sueños no cualquiera puede interpretar los sueños y Tina haga lo que haga siempre es tonta y siempre siempre se equivoca ¿no? a la mañana temprano llega Bricio pero está lejos de tener ganas de platicar me cuenta que la noche anterior casi lo han matado en una cantina parece que estaba tomando con amigos y entró una cuadrilla de mascarados entre los cuales había algunos con la cara descubierta Ricardo Solano entre otros y el tal Ricardo empezó a provocarlo y dijo que todo el orgullo de Bricio se debía a la pinche comadre que tenía yo y le jaló de la manga y Bricio le pegó y sacaron puñales y se dijeron de todo y si no entra un amigo de Bricio armado lo acaban ahí nomás Bricio está aterrorizado furioso con su hija Tere porque por ella va a perder la vida yo no puedo hacer otra cosa que tranquilizarme y tratar de mantenerme alejada del asunto lo que está pasando es que su hija Tere no quiere casar emprenderse con el hijo de este Ricardo y entonces ahí van a empezar los problemas entre las familias enero enero 27 bueno después de intentar hacer contactos infructuosamente llega mi hija Tere y cuando nos quedamos solas me dice que quiere morirse adiós le ruego que me cuente lo que pasa y me dice que tiene terror al carnaval que se acerca y que no quiere sufrir tanto no entiendo nada de lo que me está diciendo de modo que le ruego que me explique más y me cuente que en carnaval me cuenta que en carnaval todos se enmascaran y ofrecen refrescos y que a ella le van a ofrecer y va a hacer Ricardo Solano su enamorado y le va a poner algo que se va a morir con lágrimas en los ojos me dice no es mejor que yo muera niña y sin sufrir tanto padrina esta es la Tere trato de tranquilizarla la invito a pasear un rato para que se olviden estos pensamientos pero no creo que tenga ningún éxito porque las creencias de todos ellos son más fuertes que cualquiera de mis argumentos por racionales que sean las cuestiones siguen y siguen cada vez se empiezan a poner cada vez peor en algún momento Grisio le dice que se va a ir o que tiene miedo que lo embrujen y que le maten a toda su familia y acá voy a leer febrero 9 el día el día se presenta complicado la primera hora llega Teresa me dejada y entra a mi cuarto y me cuenta que anoche se ha desatado la furia de todos los elementos en su casa según su cuento mi compadre José Abricio llegó tarde quejándose de que le doyan las rodillas y que trabaja mucho y que se levanta muy temprano y está cansado mi comadre apagó el candil y él se enojó porque se quedaba sin luz entonces se levantó ella a avivar las brasas de fogón para volver a encender el candil pero ya entonces Grisio se levantó también y a los gritos de hija de la chingada empezó a correrla agarró un leño pero ella se lo arrancó entonces Grisio empezó a ahorcarla hasta que le faltó la respiración latina Teresa salió corriendo asustada y el padre munido de un enorme trozo de leña se lo arrancó en la espalda para ese entonces estaban todos antagonizados y casi se salieron huyendo de la casa Tina Teresa y la niñita de brazos tenen la prueba que espera mi comadre que va a llegar pronto a contarme todo a la hora más o menos a llegatina sucia desgrineada rota con la niñita cargada y llorando largamente la niñita parece que está mala y que ha llorado toda la noche se ha refugiado en casa de su mamá de mi comadre cuando el cuento se repite y que Grisio casi la mata etc etc febrero 11 otra vez Tina llorando y hablando de su marido ahí está Tina la queja principal es la inhabilidad de Grisio para hacer dinero ¿acaso va Pujintic como otros a ganar Pujintic es un enorme ingenio de la época colonial y van jornaleros no es que no sabe ganar Pujintic ¿acaso me da dinero para el canto? no yo debo sacarlo del café del cigarro que ya vende ¿acaso me da dos o tres pesos diarios? no no me los da le pido que vaya a su casa aunque sea a ver a sus hijitos pero no me contesta que ya no empieza a volver y que ha aborrecido la casa y se va a las dos de la tarde llega Grisio quien desde la pelea no ha aparecido por mi casa está evidentemente nervioso empieza a hablar de que se ha enterado de los agentes de mi comadre Tina que Tina ha dicho que él se va a morir de hambre que no va a conseguir mujer que lo quiera que no va a poder guiar los chamacos habla incoherentemente hasta que se sienta y se vuelve a poner de pie me habla de todos los amigos que lo han aconsejado y le han dicho que Tina es una bocola y que además no tiene derecho a nada porque no están casados por la ley civil Grisio y de pronto empieza a decirme con insistencia su compadre no es un sinvergüenza comadrita y usted está deshonrándose porque su compadre Grisio no es sinvergüenza yo lo entiendo hasta que después de la tercera vez que repite eso se me ocurre que yo de alguna manera estoy metida en el lío mi reacción es sumamente lenta pues no alcanzo a ilumbrar lo que hay detrás de esa repetida su comadre no es sinvergüenza hasta que me doy cuenta Grisio le han dicho que yo he dicho que él es un sinvergüenza se lo pregunto y me contesta con ojos llameantes que sí que le han dicho que yo estaba a los bonitos en mi casa diciendo que es un sinvergüenza y que yo le preste 50 pesos y él se olvidó de agradecer y que insisto que Teresa se pase el gris conmigo lo que sigue es la más penosa discusión para mí de pronto me encuentro sumergida en mi propia cultura y me desoriento en cuanto al proceder con Grisio en primer lugar debo aclarar que en ningún momento dijera yo tales cosas le ruego a Grisio que me diga quién es la persona que dice que yo dije pero obviamente no el ataque de Grisio a mí es furioso le dice que Teresa trabajó en mi casa sin que yo le pague y que no le he hecho muchos regalos mi derrumbe es total yo por delicadeza y por cumplir con mi deber de compadrado he aceptado de Grisio que la niña trabajara sin sueldo pero según mis cálculos gasto en ella alrededor de 50 pesos mensuales con paciencia le contesto a Grisio que lo que dice no es verdad etcétera etcétera debe desarmarle el cosa que no logra en absoluto febrero 12 el día de hoy es una procesión de gente involucrada de una u otra manera en el asunto Grisio Tina a la mañana pasa Grisio quien va en camino al centro a hablar con el juez dice que está bien orientado con los muchos amigos y que Tina no tiene ningún derecho y se va a separar yo le pido que me diga quién fue la persona que le contó cosas de mí pero se niega a revelarme su nombre se va llega a Tina que le hiciste que no va a volver a su casa a la hora con el de Grisio acompañado del profesor un profesor Ladino que en todo este asunto Grisio no recubrió el consejo de su propia gente sino de los Ladinos y entonces entre a Benamar que es el el doctor Ladino del centro y yo le decimos que se una a su esposa y deje la demanda Grisio dice que ya tiene arreglado todo etcétera la discusión es larga a Benamar me defiende y dice a Grisio que debería conocerme mejor y que la señorita no es persona de meterse en Argentes yo le ofrezco a Grisio ir ante el padre y dar delante de él mi palabra de que no he dicho nada finalmente en febrero 14 a la noche llega Grisio con la bandera de parlamento en alto dos botellas de cerveza para que las compartamos me pide disculpas por haber dejado convencerse por chismes malintencionados y dice que él debía saber que yo soy así pero agrega que va a tener que separarse de aquí y siguen otras cuestiones familiares el 15 llega Tere feliz me dice que Petronila fue una de las que envelenó a Grisio y le dijo que para qué tenía a la hija en mi casa y que Tere podía aprender a ser tranchador por la bandera y ganar mucho más etcétera etcétera lo dejamos por la paz Grisio eligió a Tere precisamente por ser blanca y por ser extranjera y por tener dinero sin embargo toda la relación con Grisio es una relación entre compadres y desde él está significada como de compadrasco mucho más que como de investigación la que puede entender que es investigación es Esther no es Grisio ¿no? es algo cuando hay a veces paga a veces algunas personas que están ahí pagan sobre todo cuando no hay trabajo entonces se les paga a los 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 pero en este caso no hay paga de por medio ¿quién dije a quién en esta relación? ¿por qué Grisio le da la información que le da a Esther? ¿porque le tiene confianza así en general? no porque tienen una relación social completamente establecida por la tradición que la de compadrasco son fundamentalmente compadres la primera la mayor parte de la información que a ella le llega es especialmente de sus compadres y sus comadres de manera que bueno yo creo que cuando uno pone un proyecto que va a elegir a la gente según lo que los criterios académicos uno tendría que poner por lo menos entre paréntesis o pie de página en realidad uno va a ver por dónde pasan las cuestiones y cómo la gente que a uno no informa también está atravesada por las cuestiones que le interesan al investigador y que no son inocuas digo por esto de la soberbia nuestra de decidir cuál es la muestra yo quisiera terminar con estos dos párrafos uno mío y otro de ella desde el 2004 traté de comunicar a proteger este proceso de conocimiento geográfico en mis sucesivos cursos de método de trabajo de campo y lo hice en distintos contextos con sus distintas trayectorias académicas en distintos países y generalmente recorrido muy parecido empezaba diciendo ¿a quién le importa la investigación sobre indios centales en los años 60 si total ya tenemos al ejército zapatista de liberación que en buena parte puede ser que esas autoridades políticas bajaran ¿no? si no ¿de dónde salen? de la total explotación de la total expoliación a medida que nos internamos en investigación con mis estudiantes lo que iba pasando es que ellos se iban metiendo cada vez más en la situación y más en los personajes porque además tenían que leer el diario ¿no? mis estudiantes investigadores que me iban acompañando en el proceso de investigación sobre investigación de Esther aprendían a descubrir ellos mismos la importancia de ser pancán o rayo blanco los registros de confundir un médico el peligro de confundir un médico con un brujo y la interpretación no prohibida de los sueños al terminar los cursos habían aprendido que ninguna investigación es lineal y progresiva habían aprendido que los dilemas que ellos habían enfrentado o que enfrentarían eran propios del oficio y no una imbecilidad innata y habían aprendido también que la investigación etnográfica requiere un proceso de reflexión cuestionadora de los propios saberes académicos y también quizás fundamentalmente de los personales y de sentido común acompañándolos en este reconocimiento de humildad académica siempre terminé los cursos leyendo el párrafo que concluye este libro y que no puede provenir sino de aquel diario de campo cuando Esther volvió a Pinola de sus dos meses de ausencia en mayo del 61 y se iría en diciembre de regreso en Pinola cargada de paquetes varijas libros y papeles que quedaran depositados en San Cristóbal durante mi ausencia y sensaciones son mezcladas es volver al trabajo de campo es de alguna manera volver a casa al sitio cubierto de cafetos al río perezoso que se arrastra sin crisis y sin pausa en el fondo del jardín a los compadres a la música de marimba a la busquería y a ese mundo mágico que penetra las actividades los pensamientos y las relaciones de mis centrales pinotecos que volver a casa porque el intervalo que media entre mi salida de aquí marzo 25 y la vuelta me han llevado por lejanos rumbos en una fiebre de reencuentros argentinos y de algunas semanas en Chicago ninguno de los cuales llegó a ser hogar por el ritmo de vida por la distancia espiritual que mediaba después de haber faltado tanto tiempo de allá sin embargo me hacerte el pensamiento de que aquí tampoco es mi casa la fecha de partida el día en que cerraré la casita de adobe para no verla jamás ya está anunciada y se me presenta aunque yo no lo quiera cuando traspongo el umbral por primeros bueno alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta primero que te quiero agradecer me parece todo lo que fuiste transmitiendo fue como muy enriquecedor y por eso la clase yo estuve como mientras escuchaba pensando no tanto en el en el trabajo de este sino en el tuyo entonces esto que que tiene que ver un poco con el trabajo del campo pero que también tiene que ver con este otro digamos nivel de la etnografía que tiene que ver con el relato la posibilidad de la escritura que me parece que también es fundamental entonces yo pensaba también como de alguna manera tú traducías o interpretabas tu propio trabajo en relación con el texto y si eso de alguna manera era como una especie de tomar contacto con el texto en otro tiempo no el tuyo tomar contacto tú con el texto de Esther y con su investigación se puede considerar como una especie de trabajo de campo en el sentido de que el trabajo de campo fue su investigación o su libro o su relato que me parece que es otra manera también de hacer etnografía que capaz que siempre nos imaginamos que hacer etnografía supone eso de irse a otro lugar extraño diferente a otra cultura y también puede ser como quedarnos en nuestro lugar a hacer la etnografía o hacer una etnografía que tiene que ver con un texto como este ¿no? Sí, una etnografía con documentos ¿no? es una etnografía histórica pero me parece que el punto de la etnografía está en cómo preguntamos qué preguntas hacemos ¿no? ¿de acuerdo? sí, claro investigación y el campo era todos sus materiales ¿no? ¿más? No, no es una otra si esto me hace acordar mucho a lo que plantea Gertz con el tema de la descripción inmensa ¿no? es decir como los múltiples sentidos que se van produciendo en las las sucesivas lecturas ¿no? también los sentidos que tú le vas agregando ¿no? este a la narrativa digamos de alguna forma de esta autora que me parece sumamente interesante ¿no? y que además hace esa esa cuestión de la etnografía este y sobre todo la etnografía que trabaja con las narrativas ¿no? de darle esa cuestión de lo vivo ¿no? de algo que no quedó allá ¿no? que me parece interesante ¿alguno otro comentario? ¿pregunta? Rosana ¿algo más? bueno lo que a mí me parece interesante es poder trabajar con los papeles de otros investigadores hay escarradas de papeles de otros investigadores en este caso yo elegí la investigación de Chiapas porque terminó en un solo libro pero bueno ella hizo también un trabajo en Catamarca Argentina lo hizo con otro investigador Carlos Herrán y esa investigación en realidad salió con un informe al Consejo de las Antifersiones y con materiales digamos con artículos pero acá lo interesante es primero esto ¿no? que en realidad se puede trabajar con los papeles que uno deja cuando muere esta es una de las cuestiones entonces bueno que vale la pena hacer archivos de los buenos investigadores de los buenos antropólogos ¿no? vale la pena hacer archivos que estén accesibles para ser estudiados para reconstrucir épocas pasadas para reconstruir formas de mirar pasadas para reconstruir cuánto tenemos nosotros hoy de todo aquello para muchas cosas ¿no? y la otra cuestión es que siempre se dice que el trabajo de campo geográfico no tiene recetas pero finalmente si nosotros sacamos al trabajo de campo de sus contextos específicos finalmente terminamos diciendo que tiene recetas o por lo menos principios generales y en realidad lo que me estoy tratando de mostrar acá es que esa investigación no pudo ser posible sin una serie de negociaciones y de cuestiones que están atravesadas por el problema de la montería que es finalmente lo que ella registra y lo que finalmente ella puede ver o que le permiten ver digamos donde la etnografía final el trabajo el texto final es una coproducción entre la gente y uno no es solamente del académico ¿no? y esto no es una cuestión demagógica esto es absolutamente así esto se ve acá totalmente solo que en general llegamos al libro final y ahí la que decidió la metodología fui yo ahora ¿no?